Sonido PC Sonido PC Chile A todos los productores que estén empezando os doy ánimos porque sé que en la zona de allá no es fácil salir adelante Y quiero invitaros a la página que estoy seguro que os va a ayudar mucho La página en cuestión se llama sonidopc.com Podéis iros a la dirección que sería www.sonidopc.com Todo junto, es decir, www.sonidopc.com Nada más con que pongáis sonido PC en Google, por ejemplo, os tiene que salir la primera página Con todo esto simplemente quiero dar las gracias y ayudaros en temas relacionados con el sonido en general Muchas personas me han preguntado quién está detrás de todo esto En resumen somos dos personas Digifisura, en la parte técnica Y Digialion, el dueño Fisura, desde Uruguay, se encarga de proteger, arreglar errores internos Mejorar el sistema, la carga, hacerla más rápida, etc Y Digialion, Daniel Mesa, Rimarton y un sinfín de nombres Soy yo, el que os está hablando ahora mismo desde España Soy el creador de los videotutoriales, los posts, el diseño de cabecera de Sonido PC Y todo el contenido de la página Aclaro que en el contenido han colaborado más personas como Clastic DJ y Pablo Conocido como Hard Venezuela En nuestro chat siempre nos acompaña Rosario, Blasman DJ Y usuario de todas partes del mundo Sin enrollarme más, gracias de nuevo Y os ruego comuniquéis esta página a vuestros amigos, familiares Y gente que pueda estar interesada Repito, www.sonidopc.com Desde España, para Chile Bailando a La Gentes Bailando a la Gentes Salga la gente Al mismo que a su corazón Mándame Frank Bailando regalos Salga la gente Al mismo que a su corazón Mándame Frank Bailando regalos Salga la gente